Venga, pues entramos en tiempo de opinión en la edición de martes de la hora rojiblanca y saludamos también a los telespectadores del canal de YouTube de Conexión Sporting que se suman ahora a las tertulias que subimos siempre cada día que tenemos o tertulia o invitados especiales al canal de Conexión Sporting en YouTube. Nos acompañan a mi lado, en la pantalla a mí me sale al menos Borja Iglesias que es compañero de Onda Peñes y también de Europa Press en Avilés. Hola Borja, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Juan, ¿qué tal? Bien, ¿qué encasada me pillas? No, no, ya imagino, tomando un culín de sidra no creo que puedas estar, al menos por ahí por la calle. Aquí en casa sí, todavía no nos lo impidieron. Hombre, los llagares yo sé que siguen vendiendo cajes de sidra, nunca dejaron de hacerlo, vas a por ellos y eso no hay ningún problema, ¿no? No, pero traen a domicilio ya. Ah, ¿también? Claro, Juan, no puedes hacer movilidad para ir a las compras, tienes que ir al supermercado más cercano, lo que estás en México. Ah, claro, claro, aquí depende, aquí por zonas, aquí va por estados, o sea que ahora hay telesitras, sidra y todo, telecajes de sidra. Sí, ahora todos los llagares creo que te llevan la sidra casi. Bueno, pues genial, hay que innovar para mantener un poco la cotidianidad dentro de lo posible. En el centro de Gijón creo que está Alejandro Vigil. Hola Alejandro, muy buenas. Hola, buenas. Alejandro Vigil, que es uno de los protagonistas del blog Sporting 1905, vinculado también a la voz de Asturias. Mucho curro estos días o mucho ingenio que hay que tener, más que nada. Sí, 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 yrónicamente sí, hay que trabajar más porque hay que buscar las noticias. Ahora no va a salir en un ambiente y te salen cinco noticias, ahora hay que buscarlas donde no las hay. Ahora hay que generarlas, prácticamente, la noticia casi tenemos que ser nosotros, los periodistas, ¿no? Sí, sí, sí. Es una pena porque si fuera como Sálvame, las generaba por nosotros, pero no tenemos ni fútbol ni las generaba por nosotros. Nada, mira. Pero eso ya es muy fácil. Ahora sale una moza ahí medio en pelota detrás de ti y ya tenemos ahí para hablar una semana de quién era la persona que está como estos de Sálvame. Que ahora se dedican más a esto. Bueno, ahora no, siempre se han dedicado a este tipo de cosas. Pero bueno, intentemos ser serios, pero por ahí que juegas al ajedrez, Alejandro, ¿no? Sí, sí. Cuando puedo juego, sí, sí. Ahora es poco tiempo, irónicamente, sí. Ya, es lo que he tenido, porque ahora tenemos, por eso quería hacer hoy una tertulia con compañeros de los medios de comunicación, en este caso los dos escritos, Borja también con la radio, aunque estamos en Onda Peñes en stand-by también, como saben los oyentes. Pero ahora, por ejemplo, Alejandro, tú te levantas por la mañana y dices, hoy tengo que cubrir siete, ocho posts, cinco los que toquen. ¿En qué piensas? ¿Cómo lo diseñas? Porque un día a la semana suele hablar un jugador del Sporting, que eso hará mucho juego, pero el resto de días... Sí, Álvaro Vázquez, creo que es. Sí, mañana. Pero es que tampoco te creas que da mucha noticia, y nosotros no metemos al fondo de la página, porque no da mucha chicha tampoco. Por ejemplo, hoy, ¿qué es lo que llevas publicado en La Boda Asturias? Que, por ejemplo, no estuve trabajando yo, que está en Cebal, y llevamos un top cinco de extremos derechos del Sporting durante el siglo XXI. Un comunicado de Unipés, que está en contra de que va al fútbol si no hay gente en las gradas. Y no sé, alguna cosa más así... Ah, sí, lo de los cinco cambios que quiere hacer ahora la FIFA, si vuelve el fútbol durante el verano. Que, bueno, son cosas que vas metiendo, pero tampoco son un Sporting Sporting, es un poco topal. No, no, yo te digo, nosotros en la hora regional que estamos hablando más casi del coronavirus, los niños en la calle, de lo que dice el presidente del gobierno, los test de la ministra, casi que de esto. Pero, bueno, yo creo que es porque también interesa a la gente. Hoy en día, sin fútbol, por mucho que hablemos de Álvaro Vázquez, pues la gente dirá, me parece muy bien, pero me interesa más saber qué dijo hoy el presidente del gobierno, o cómo está llevando la gente el confinamiento, o cuáles son las previsiones para la vuelta del fútbol. Hay que estar también un poco, ser flexibles, ¿no? Sí, sí, no queda otro, porque si no... Borja, en tu caso, Europa Press, tú no haces deportes, tú haces información general. ¿Da para escribir todos los días algo, el ayuntamiento y las cosas de política municipal? Sí, eso no para. El coronavirus no para y, bueno, todos los días hay alguna nota de prensa, algún audio, alguna declaración. Y, bueno, un ayuntamiento no puede parar, lógicamente, dentro de un coronavirus y, bueno, hacemos el servicio de informar a la ciudadanía de lo que están haciendo, ¿no? Los políticos de Avilés para intentar paliar un poco esta crisis que está vecina. Bueno, en caso de la política local, tampoco tienen tanta responsabilidad como el gobierno de Madrid, o incluso los autonómicos, a través de la transferencia de sanidad. Pero, bueno, algo hacen también los ayuntamientos, ¿no? Y tienen que colaborar y la policía local tiene mucho que decir y, bueno, también son importantes los ayuntamientos. Pero, bueno, ciñéndonos un poquito al fútbol, que al final es lo que nos une aquí, en este caso, el Sporting. Hablabas, Alejandro, de esos cinco cambios que propone la FIFA. Eso da a entender que la FIFA cuenta con que se acaben las grandes ligas, al menos. Aunque, por ejemplo, en Holanda y en Bélgica lo han parado, en Alemania no sé qué plan tienen. No la liga francesa, así que vamos a ver cómo repercute en el resto de ligas. Si va a seguir un efecto dominó, sigue en ese proceso. ¿Cómo dice? Es que te he escuchado mal. La francesa... La liga francesa se anuló hoy por la tarde. Entonces, vamos a ver si... Ya es una de las grandes cinco ligas. Vamos a ver si afecta al resto en un efecto dominó o si solo procede con ella. Yo en España creo que, mi opinión personal, es que de un modo u otro se va a acabar la liga. No sé si van a juntar a todo el mundo en una sede donde no haya virus, donde se pueda jugar todos los partidos a la vez o se va a poder terminar el calendario como está previsto. Pero yo creo que los intereses económicos, para bien y para mal, siempre, y países como España, siempre acaban por encima de otras cuestiones. Y yo creo que la liga en España se va a acabar. El problema es que si no hay bares, no le van a pagar a Movistar los derechos de los partidos. Entonces, tampoco va a haber dinero para pagarle a los clubes. Con lo cual, al final, no sé eso cómo lo pueden... Bueno, yo tengo entendido que Movistar ha asegurado los pagos de esta temporada, pasa lo que pasa. Si el partido se fue, el partido se cobra. Por lo menos eso es porque tiene un tenido el Sporting por ahora. Bueno, otra cosa es que Movistar, el año que viene, quiere rebajarlo para compensar los gastos que ha tenido. Eso ya es otra cuestión. Borja, ¿tú qué crees que va a pasar al final? Porque ya estamos a finales de abril y sigue sin haber una decisión clara sobre todo esto. Bueno, yo creo que Primera y Segunda División se va a acabar, creo. Acaba de anunciar Pedro Sánchez ahora mismo que a partir del 4 de mayo los deportistas profesionales pueden hacer su trabajo individual. Bueno, pues eso quiere decir que ya van a empezar a terminar individualmente y se acabará, pues, a 30 de julio o 3 de agosto, es lo que ha dicho la FIFA. Bueno, no sé que haya una epidemia de coronavirus dentro de Cruz, ¿no? Bueno, tantos controles que van a tener parece improbable, pero bueno, todo puede pasar. Por lo tanto, yo creo que sí que se va a terminar. Lo que decía antes de hablar de Francia, de Francia es fastidioso para la Champions, porque el gobierno francés ha decreto que hasta septiembre no haya fútbol ni deporte en todo el territorio francés. Por lo tanto, el PSG y el Olympique de Lyon no pueden jugar. Hombre, jugarán fuera de Francia, entonces. También hay que ver un entrenamiento. Sí, Alejandro, ¿dices? Que también hay que ver si puede entrenar o no. Claro, vosotras. Pero no pueden jugar. Perdón, por ejemplo, Neymar está en Brasil. Si viaja a Europa, tiene que hacer una cuarentena especial o algo así. No le van a asesorizar. Sí, nada más. El gobierno francés, esto no es la federación francesa, es el gobierno francés el que ha dicho que hasta septiembre no hay fútbol. Hasta septiembre. Y que se termina la temporada. Es una orden del gobierno francés como el gobierno holandés. Y la federación francesa y la federación holandesa, pues lo han acatado. Yo no veo aquí a Pedro Sánchez diciendo que no hay fútbol hasta septiembre y que la liga no se va a jugar. Yo no lo veo. Por eso creo que se va a jugar. A por la parada. Hombre, siempre hay fórmulas, ¿no? Se me ocurre a mí que hagan concentraciones fuera de Francia, Paris Saint-Germain y Olympique de Marsella. Y entonces se concentren en Marbella y puedan jugar. O que Neymar en vez de ir por Francia venga por España o por otro sitio donde de momento al menos son más permisivos. Pero bueno, está claro que luego esas otras. No sé si la población de Francia entendería que todos estuvieran confinados, ningún equipo, ningún deporte jugando. Y Neymar y compañía de vacaciones en Marbella haciendo pretemporada para jugar los cuatro partidos de Champions que les pueda quedar. Alejandro. Al final siempre va a haber diferencias entre por qué los de segunda vez sí y los de Champions no. Y por qué los de baloncesto sí y los de balonmano no. Siempre va a haber diferencias. Claro. Oye, y hablando de fútbol y futbolistas, ¿qué os parece la polémica de los test? Parece que ha conseguido la Liga de Fútbol con Javier Tebas a la cabeza. Que no consigue el gobierno, pero que la Liga sí se ha reservado. Ha conseguido un lote de un montón de ellos para garantizar que los jugadores, cuerpo técnico de los equipos, personal de los clubes que sigan el día a día de los equipos de primera y segunda vayan a tener test y todavía haya hospitales y haya centros médicos y haya residencias y hay ambulatorios donde el personal médico todavía no tiene recambios suficientes de test. Me parece que se está haciendo una demagogia barata con el fútbol. Porque no se puede culpar al fútbol de tener test cuando el gobierno no los tiene. O sea, una cosa que hace bien Tebas. Tebas no tiene que mirar por el país, tiene que mirar por su negocio, por sus empresas. Para eso está ahí. Y por lo tanto, como ha hecho la SEAT, que hoy han vuelto a trabajar con 13.000 trabajadores y todos tienen test, como ha hecho el BBVA en sus oficinas bancarias o como han hecho muchas empresas privadas. Si el gobierno no lo consigue, decreta una orden el gobierno que confisque todos los test de todas las empresas privadas y que vayan para los bancarios. Pero no se puede dinamitar, yo creo, a quien hace bien su trabajo. Y ahí sí lo ha hecho. Alejandro, ¿coincides con Borja? Sí, sí, totalmente de acuerdo. Hemos visto que PAMES ha hecho 2.300 test, creo que son. Y la SEAT también, a 0.000 test, al final no se puede criminalizar a Tebas para hacer su trabajo. Si tienen que confiscarlos, pues que los confisque, pero que confisquen todos, digo yo, no sé. Sí, ahí estoy de acuerdo. Es que es muy fácil decir, no, es que antes van los médicos con los jugadores, evidentemente. Pero, lo que ayer comentábamos ya en esta misma tertulia, si los consigue... Pero es eso, es público si estás privado, son cámaras diferentes. Eso es, eso es. Si los consigue el gobierno, yo entendería que antes se los tiene que dar a mucha gente, antes que a los jugadores del Sporting o a quien sea. Pero si es la propia liga, si es la propia empresa privada, la que tiene una gestión más eficiente que el propio gobierno, o que las consejerías de Sanidad de las Autonomías, y lo consigue, y ellos no, pues tendrán que dimitir los políticos y poner a Javier Tebas de Ministro de Sanidad. Sí, 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 yo lo veo así. Yo también. Bueno, el caso es que tenemos muchas ganas de que llegue el fútbol, aunque lo primero es que tenemos ganas de que esto pase, que te deje de morir gente todos los días. Ayer fallecía el hermano del médico del Sporting, fallecía José Maestro, el hermano de Toño Maestro. Un abrazo muy fuerte desde aquí para toda la familia. Es una persona que yo conocía personalmente y lo sentí muchísimo. Y es un goteo constante, porque hablan de 24.000 muertos en España, pero si se contabilizara, como lo hacen en Cataluña y en Madrid, serían hasta 30.000. De los oficiales, que sepamos que han hecho test, más toda la gente que ha muerto sin hacer el test. Es que claro, esto es muy gordo. Y Borja, por ejemplo, a ti de primera mano te pilla muy cerca. Tienes un familiar cercano con este problema. Y no sé si hay test para todos, si se está tratando bien el asunto. ¿Cómo lo valoras tú? Bueno, a ver, las cifras son muy alarmantes, ¿no? 24.000 muertos, pues nadie lo pensaba en enero, ¿no? Cuando nos decían que esto iba a ser una gripe. Se puede criticar que faltan test, sí. Que los sanitarios están desprotegidos, sí. Que los geriátricos no estaban preparados, pues sí. ¿De quién es la culpa? La culpa siempre es soltera, ¿no? Ahora se está diciendo que la culpa es del virus. Pero bueno, yo, en el caso de mi padre, ha dado positivo. Y bueno, ha estado en una residencia privada, de Gijón. Y bueno, pues hasta que no fue al hospital no le hicieron test. Cuando tuvo 38,5 de fiebre, dio positivo. Y ahora pues está esperando esta semana que le repita la prueba, porque ya no tiene síntomas por encima, ¿no? No sé cuándo se lo van a hacer. El test rápido ese famoso, dio negativo, el PCR, dio positivo. O sea, el test rápido tampoco... En mi experiencia no sirve para nada. Ya, ¿para qué sirve un test que no es fiable? Si luego hay que hacer otro más fiable. Es como perder recursos en este sentido. Bueno, mientras no tenga fiebre, mientras esté superándolo, es buena noticia. Así que mucha fuerza, Borja. Tiene que ser complicado tener un familiar directo, en el caso de tu padre, pues pendiente todos los días de ver cómo está, cómo lo lleva, si tiene fiebre, si no tiene, si mejora. Si remite, así que mucha fuerza. En tu caso, Alejandro, ¿tienes algún familiar con algún problema de este tipo? No, decía que no conozco a nadie, que se haya hecho ni siquiera un test. Entonces, con suerte no tengo esa información. Bueno, mejor entonces, mucho mejor. Sí, sí, con suerte. Mucho mejor. Bueno, ¿y el Sporting qué dice? Yo no he escuchado tampoco decir más que nada a jugadores que sí, que harán lo que se diga, lo que toque, que ellos quieren jugar, pero tampoco se han mojado mucho diciendo, como por ejemplo los del Racing de Santander, que han dicho, o hay test para médicos y para todo el mundo, o nosotros ni nos lo hacemos ni jugamos. Eso suena un poco a que le interesa también a que no se reanude la liga, al Racing también, si se mantiene todo sin que haya descensos en la clasificación a día de hoy. Pero no está posicionado el Sporting tampoco muy claramente, ¿no? Ni a favor de jugar, de no jugar. Dicen que si toca jugar en verano habrá que hacerlo y si no, pues también está bien, ¿no? Yo lo que me llega es que quieren jugar. Lo que tampoco quieren es mojarse demasiado porque ya sabemos que hay mucha polémica al respecto y no quieren dañar su imagen por exponerse en exceso. Pero quieren jugar, es lo que me llega, tanto jugadores como directiva como cuerpo técnico. Hombre, también ellos querrán recuperar el porcentaje que se han voluntariamente quitado de su sueldo, ¿no? También influirá un poco porque, que por cierto, no han dicho el porcentaje. No sé si tú tienes información de cuánto es lo que se han quitado tanto consejeros como Torrecilla y jugadores. Me suena a que hicimos un contenido al respecto en su día. Tampoco era una barbaridad, creo que un 10% más o menos. Pero claro, si no se juega, va a bajar. Porque se viente que no van a poder pagar eso. Un 10%, es que tenemos mala comunicación, un 10 más o menos dices, ¿no? Sí, más o menos un 10% yo creo que era. No me acuerdo cuánto pusimos. Me suena que era por ahí. Pero lo que decía es que evidentemente, si no jugamos, no va a haber dinero. Entonces, van a bajar más todavía los sueldos. No es que sea un 10%. Claro, ese es el problema. Sí, sí, sí. Por eso está claro que alguna solución tiene que haber de cara al año que viene. Que encima ya han dicho que no va a haber público, al menos durante la primera vuelta. Hasta el mes de enero. Que no es lo que más le influye en los presupuestos al club. Pero, oye, 2, 3, 4 millones de euros van a perderlos. Me imagino que estarían al día. Es importante, ojo. Porque parece que no, pero nos ponemos a bajar y, bueno, los sueldos van a bajar según el año que viene. Así pues le pagan lo que están pagando. Está claro que todos tienen que adaptarse a lo que hay, ¿no, Borja? Y está bien que el Sporting no haya necesitado un ERTE. Sino que voluntariamente los que más ganan de la empresa, de la Sociedad Anónima Deportiva, se han reducido el sueldo voluntariamente. Lo cual les honra mucho a Torrecilla, a los directivos y a los jugadores. Porque no queda otra. Si no, vamos a entrar todos en un problema serio. Y acabarán teniendo problemas los que ganen 1.500 euros. Que habrá mucho personal del Sporting que gane eso e incluso menos, ¿no? Está claro, ¿no? Es el momento de solidaridad. Y, bueno, por lo menos han tenido ese gesto. Para que... Porque, bueno, un ERTE a los futbolistas no se les va a hacer. El ERTE siempre va a ser para que esté en la taquilla de mareo, o la limpiadora de mareo, o el del bar de mareo. O los entrenadores del fútbol base que ganan mucho menos. O el del fútbol de mareo. Entonces, esa gente sí necesita ahora ese sueldo en tiempos de incertidumbre. Y, bueno, los futbolistas, bueno, porque estén dos meses... Bueno, no estarán dos meses sin cobrar, porque cobren un 10% menos, como dice Alejandro Vigil. Aunque no sea el Madrid de la Baja, tampoco. Aproximadamente. Tampoco me acuerdo usando... Aproximadamente un 10%, pues tampoco creo que vayan a pasar ningún apuro, porque tampoco hay que gastar mucha hora. Estás en casa y para las compras les va a dar. No, y algo afuñado debajo del colchón de casa deben de tener, me imagino. Con todos estos años ganando dinero... Hombre, no será lo mismo el chaval que acaba de subir del B o algo así que Carmona, que lleva 10 años siendo profesional. Pero, bueno, una media que gane 250.000 euros, pues ganar 225, pues tampoco va a tener ninguna merma. Seguramente el problema, insisto, es para la gente de los entrenadores de categorías inferiores, la gente, eso, los limpiadores, el conserje, los de la cafetería, las secretarias, que tienen un sueldo normal, de cualquier persona civil normal. Y ellos sí que necesitan tener la garantía de que puedan llegar a fin de mes, porque, bueno, el Sporting está en su responsabilidad también el mantenerlo. Pero, bueno, decías antes, Borja, que habló el presidente. Yo casi ya prefiero no verlo. Prefiero no ver lo que dice, porque... ¿Para qué? ¿Para enfadarnos más? ¿Para qué? Si quieres hacernos un resumen de lo que has visto. Bueno, no, está todavía aquí en la tele, pero claro, lo del mute. Porque estoy aquí hablando contigo. Pero, bueno, nada, que va a empezar la fase de desescalada, que en cuatro fases, pues, a nivel territorial, salvo las Islas de la Gomera, la Graciosa y Formentera, que va a una fase por delante del país, porque no tienen caso. Y, bueno, pues, a partir del 4 de mayo empezar a hacer deporte, que es lo que nos interesa a nivel futbolístico y de Sporting, los profesionales, y luego, pues, apertura de bares y hostelería para una fase previa, con cita previa para recoger a comida domicilio. O sea que ahora no se podía. Y, bueno, ir abriendo poco a poco las cosas, pero con un distanciamiento social de dos metros. Y hay cuatro fases, que son dos meses, para la nueva normalidad. Ahora vamos, para llegar a la nueva normalidad, porque ahora hay que coger los nuevos conceptos, no va a ser normalidad, va a ser nueva normalidad. Nueva normalidad, sí. Poco a poco con conceptos. Pues me quedé con la nueva normalidad. Oye, que pregunto yo. Sí. Que pregunto yo. Si puedes ir a pedir la comida domicilio, la encargas, y hay que mantener dos metros. ¿Te la lanzan? ¿Cómo pagas? ¿Le tiras los billetes al aire? ¿O le lanzas monedas? ¿O cómo pagas ahora? ¿Cómo te dan la comida? Bueno, pues como haces ahora, ¿no? Yo, por ejemplo, he llevado a mi perro al veterinario, que sí se puede, y no te acercas al mostrador, dejas la tarjeta de crédito en un... En un terminal, un TPV, sí. En un stand entre el medio del mostrador y donde estás tú, lo coge tal para pagar, y ya está. Y el perro se queda dentro y tú fuera hasta que esperes las vacunas, por ejemplo. No sé, hay que reinventarse para todo. Como ahora yo voy al súper aquí, pagas con distancia, con todo, pero luego te dan el boli para que firmes con la tarjeta. Entonces, tanto cuento para coger el boli que usó, ahora medio México. Vale, pues muy bien. Habrá que llevar un boli encima también nosotros e intentar. Pero bueno, toda medida es poca, toda medida es poca, y está bien que se haga, pero no sé. A ver cómo vamos saliendo todo esto. Muy bien, señores. Pues quería conocer un poco cómo trabajan los compañeros de los medios de comunicación, en este caso Alejandro Vigil, en la voz de Asturias, llevando la sección del Sporting, con Borja Iglesias y en Europa Press en Avilés. Que sea leve, Alejandro, que discurramos mucho y busquemos mucha información y muchos temas para poder hablar del Sporting y de fútbol en general. Y a ver, sobre todo a ver si volvemos pronto todos a la normalidad, que sería lo más importante, poder ir a mareo, poder contraer el día a día, los partidos, rajar de que si este jugador es muy malo, que si este falló un gol, que si Mariño dijo no sé qué. Ojalá podamos pronto volver a eso. Un abrazo muy fuerte, Alejandro, cuídate. Un abrazo. Borja Iglesias, lo mismo, que vaya bien y tranquilo todo por Avilés, ¿vale? Perfecto, muchas gracias. Y todo que vaya bien también por México, Juan. Sí, ahí vamos. Y que se mejore tu padre, que sigan vías de recuperación, que eso es lo más importante en este caso para ti, para la familia y para tus amigos. Gracias, chicos. Hasta la próxima. Hasta la próxima, Juan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!